y parte del equipo de Tierra y Mar. Uf, impresiona el liceo, impresiona mucho. Buenas noches, pero aseguro que impresiona mucho más una levantada de atúnes rojos en un almadrado de Cádiz o un amanecer en el Cerro de los Ánsares, en el corazón de Doñana. Y aún impresionando más, allí no llegan los focos, allí casi nunca llegan las cámaras y nunca llegan los aplausos. Ese es nuestro escenario natural, esa es la redacción de Tierra y Mar, esos son los rincones a los que acudimos toda la semana buscando historias sencillas de gente discreta que no habla de una Andalucía que trabaja y que innova. Gracias por fijaros en este periodismo de proximidad, en este periodismo de servicio público, en este periodismo que no hace mucho ruido, que no hiperventila. No es fácil en este oficio cumplir 29 años en antena que te sitúen en el prime time, que sume una audiencia muy buena y que te den el premio Onda hablando de agricultura, de ganadería, de pesca y de medio ambiente. Gracias al jurado y gracias sobre todo a los muchísimos compañeros de Canal Sur Televisión que en todos estos años han puesto su granito de arena para sumar su talento a esta historia que tiene 29 años y que esperemos que cumpla mucho más y que ahora tiene este equipazo o parte de este equipazo que esta noche nos acompaña. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos los premiados. Bueno, no sé qué tal hemos ido de tiempo, Ortega. Yo creo que bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Nos merecemos un Ondas Blanco, ¿eh? Yo creo que os merecéis un Ondas Blanco también. Bye. Bye.